Ahí arranca ¿Qué tal amigos? Esto es... ¡Deportes! Muchachos, muchachos, lo de hoy, espectacular La rea y Carrizo lo venían a visitar ¿La rea? Sí, que pase la rea ¿Qué tal muchachos? ¿La rea? La rea es mi hermana, viste lo que es ¿Y Carrizo? ¡Carrizo! ¡Que pase Carrizo! Vamos a ver a Carrizo ¡Cuidado muchachos! Carrizo El nene Carrizo Ex-alumno salesiano, mirá cómo terminó ¿Qué va a ser? Bueno, aquí estamos, el deporte se dan recuerdo Para compartir junto a ustedes Por como siempre, la llegada del país de jugadores que brillaron en el exterior Y por qué no hicieron también formaciones gloriosas del equipo de fútbol argentino Molfino, aquí está Molfino La historia maricosa del periodismo de fútbol Y lo de hoy Lo había olvidado Lo de hoy imperdible Los chicos les pegan y juegan Les insultan y juegan Los chicos les pagan y juegan Y los chicos juegan Y juegan y juegan Dando el paseo Van a la escuela Con los soquetes Y con las meñas ¡Ludadera! Bueno, manden una caja para los chicos entonces Aquí están, los hermanos Ramsés y Osiris Egipciardi Las imágenes Egipto Nos remontamos al año 245 antes de Cristo Donde en el Consejo Deliberante de la ciudad del Cairo Los hermanos Osiris y Ramsés Egipciardi Concejales del partido gobernante Se reparten la mosca obtenida después de unos cuantos chanchullos Pero inesperadamente interrumpen en el edificio un juez federal Acompañado de un agente del orden Para clausurar definitivamente el lugar Debido a una gran cantidad de denuncias por choreos varios ¡Basta! ¡Vayan a laburar! ¡Laburar! No diga eso Y repentinamente oír esta malífica palabra produce en ellos Un infarto de miocardio y en segundos su inesperado deceso En imágenes los hermanos egipciardi son momificados Una vieja costumbre del pueblo egipcio Antes de ser colocados en la pirámide Pero mejor volvamos a nuestros días La primavera del 48 nos sorprende en el puerto de Buenos Aires Donde el presidente y el técnico de Boca Bambino Veira y Mauricio Macri Esperan ansiosos un cargamento de vendas para sus muchachos lesionados Provinientes casualmente de Egipto Ellos desconocen que al abrir el contenedor Despertarían una maldición de épocas milenarias El que abra esta caja habrá comprado miles de estrellas al pedo Porque ahora todo se volverá en su contra Ignorando el terrible destino que se avecinaba Se llevan las vendas al club de la Rivela Sin percatarse que las momias se habían vuelto a la vida Y planeaban su venganza ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son estos? Se preguntaban los egipciardi ¿Qué sé yo hermano? He aquí la concentración de Boca Donde los jóvenes humoristas Diego y José María Realizan el decimoquinto insoportable de la torre ¡Qué pesados! Macri y el bambino observan la evolución de otro lesionado Diego Maradona Quien hace abdominales a pesar de los micrófonos de la prensa Que lo acosan permanentemente Más adelante termina su recuperación Haciendo ejercicios el notable zaguero Néstor Fabri Realizando la rutina que lo caracterizan las canchas ¡Momento! ¿Y ustedes dos quiénes son? Jeje Nosotros somos los hermanos egipciardi Y nos damos las vendas para sus muchachos Quedan contratados Vayan a descansar que juegan mañana Y así van a pedirle alojamiento a un pariente La momia Oscar de Meli Quien se encontraba de fiesta con sus excompaneros de titanes Pepino el payaso y el caballero rojo Que estaban de partusa con los travestis de Mauro Muchas gracias Pero nosotros nos vamos a dormir a otro lado Porque mañana debutamos Dios los cría y ellos se juntan ¿Bailamos Vanessa? Lelele Tarde Florida para el espectáculo deportivo Hoy juegan Boca Juniors y los Diablos Rojos Que ya están saliendo al campo de juego encabezados por el polaco Arseno Un verdadero exponente de juego limpio Detrás de ellos ya se asoman en la cancha los hermanos egipciardi Quienes fieles a sus tradiciones religiosas adoran a los gatos El hijo de Osiris no comparte con su padre la pasión futbolera Pero sí su adoración por los gatos Se llama Carlos Carminati Y años más tarde esconderá su vocación de cafiolo Detrás de las cámaras de un exitoso programa de TV ¡Qué loco! El doctor David Banner, más conocido como el increíble Holt Dará el puntapié inicial Pero el árbitro ante la demora lo reprende severamente No me pegue por favor No sé yo cuando me enfurezco A pesar de la transformación El árbitro pita y comienza el partido ¡Qué hombre por Dios! ¡Mirá qué físico! ¡Ay! Nos pone locos La gran sarcófago Jugada donde queda demostrado que nada detiene a Ramsés Egipciardi A la hora de hacer sus necesidades Momento Momento, está ocupado Momento, dice Tomás, me estabas espiando No se puede ni pichar tranquilo La gran Cleopatra Ahí viene corriendo el tarado La, 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 la La, 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 la La, la, la Hola, soy Cleopatra, la reina del Nilo ¿Querés pegarte un baño de leche conmigo? Anda a cambiarte y volvé Eh, pero lo reviento La, 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 la Ay, qué lástima, no hay lugar para los dos Pero si querés la leche, acá me sobró un litro Caíste como un chorlito Tomá La fiesta egipcia La velocidad de Ramsés y Osiris Para escabullirse en el momento exacto Muchachos, esta fiesta es privada No importa, estamos invitados Hola, ¿cómo están? Empezó la conga Pe, 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 pe Pe, 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 pe Cambia la música Ay, qué lindo que es este tema Es de Travolta, ¿no? Bailemos Ah, sigue la live Sigue la live Oh, se cortó Fíjese en los parlantes a ver si funciona Volvió Ah, 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 ah Sigue la live Sigue la live A los 45 minutos de la etapa inicial La maldición de los egipcios comienza a hacerse realidad En un ataque de independientes Archen nos llega al gol Aprovechando que el arquero Córdoba Había sido tentado por los gatos de Carminati Y se hallaba en pleno chabullo Organizando una salida de cuatro Qué cuarteto de locos Llega el entretiempo Y junto a Guillermo Barros Esquiloto Descansan y se refrescan en el banco Ignorando que David Banner se hallaba haciendo perimetros en el mismo De repente una sobredosis de rayos gamma Altera el funcionamiento biológico de los tres bosteros Que ahora transformados en tres motos verdes Se cagan en la maldición ancestral E ingresan a la cancha para dar vuelta al partido Y el minuto llega al empate de Boca Los egipcios totalmente sacados Habilitan al mellillo Guillermo Que de un certero pelotazo Sacude la red visitante marcando el primero Estalla la bombonera de alegría Pero llegará el segundo Otra vez Guillermo de cabeza La manda al fondo del arco Marcando de esta manera el gol de la victoria Jugadores de Boca van a gozar a los hinchas visitantes Pero estos deportados por la bronca Tiran abajo el alambrado Y en segundo se provoca lo que todos suponemos Si, la catombe, la de Macle total Una seguidicia de hecho bochornoso Que provoca a los egipciardes Los hinchas, el mellillo Guillermo Los gatos de Carminati Veira, Macle y David Banner Pero momento Ya están llegando Diego el insoportable Pepino, el caballero rojo El plomo de Oscar de Meli Y los travestis de Mauro Para sumarse a la greca En un costado Barroso Esquiloto Que se deja llevar por la ternura de Pepino Le hace una intensa demostración de afecto El casarse no confunde a una de las olas de Carminati Con su ex novia Bedette Y los travestis de Mauro Se tiran de las mechas con otro gato Quizás compitiendo por robar planos en esta documental Y así Suspendidos de por vida Para todo tipo de práctica deportiva Se alejan de la ciudad Aunque no vivirán tranquilos Hasta descubrir el origen De ese ser extraño Que mora dentro de ellos Los hermanos Osieris y Rancés y Gipsiardi Muchachos, muchachos Espérenme No me dejen solos, por favor Figura Dete a portar el recuerdo Gracias, José ¿Dónde carajos se van? Qué talento, ¿eh? Cuántas idiosincrasias Qué barbaridad, la verdad Estos astros del Nilo Ellos son Para que usted los reconozca Como siempre Los vamos a nombrar Para que los tengan en su memoria Rancés y Osiris Los gatos de Carminati tienen sarna Cuídense, muchachos Me pasaron el dato Bueno, ahora sí Vamos a los controles antiófines Que dieron positivo En principio del siglo, Morfino Hoy tenemos el caso de Jaime Llora el Nazo Encontraron 200 gramos de almidón Coleman 100 gramos de bondiola Un pan jabón federal Y un cóctel de senfriolito con vodka Mirá que ¿Cómo que es? Es él, es él El mismo talento que Argelia Bueno, ahí está solucionado el problema Aquí tenemos a Diego de la Vega Más conocido como el Porro El California Española Sporting Club La encontraron Una cuchanada de marro Con dos lombrices Un litro de aceite más sola Con lata y todo Una junta de tapa de cilindro De sanera chacarera Dos gomas patonas Recapadas de Fiat Llama Y un caño escape Caño Silen Pero eso estaba trabado en otra zona Y fue muy difícil de sacar Bueno, ahora sí Vamos a los equipos Asociación Atlética Manoteadores del Bulto De 1858 En el arco Putiche Línea de Cuatro Gali Masi Rulet Y Villaruel En el medio Rezanjana Rezanjina Y Rezanjona No se puede ver con el peinado Vean, traigan una linterna ¿Quién es? Barrassi Frick Rock Gabriel Esto es para hacer un programa especial Con todas estas imágenes Lamentablemente no tenemos tiempo Así que vamos a cambiarlas Bueno, muy bien Club Atlético Desconocidos que le dieron masa A la feudale En el arco Esturse Morozo Cacete Carna Machel Cochín Cacete Motel Cacete Todo el equipo del año pasado Alemese Utregués Maleri Gateri Volch Volch Marcel Marcel De arriba No sabes Power En la cárcel Grito guardias Ya se lo clavaron Esto fue Deportes En el recuerdo ¡Momento! Chau, chau Nos vemos Chau, viejo Cuidate Ya te vi A vos A vos Y a vos Ya los vi Y a vos A vos Los esperas a la noche en el departamento ¡Ajá!